En la calle resuenan ecos de una escena abandonada que la mañana dejó en los labios pintados del sol. Hay un punto siempre extraño, donde lo real es tolerable ráfagas de sueños y ficción, baten límites de la razón. No hay fuerza natural del viento que resigne al caminante Camino que se hace de sueños, no sabe de atajos, tampoco de miedos. En tenues ironías del universo, muecas de gentiles reinos rumbos melódicos surfean, tangentes versos entre velas. No hay fuerza natural del viento que resigne al caminante Camino que se hace de sueños, no sabe de atajos, tampoco de miedos. Camino que se hace de sueños, no sabe de atajos, sino que se hace de sueños. Camino que suerte de sueños y suficientemente